Hoy presentamos, 1984, de George Orwell, parte 2, capítulo 7. Winston se despertó muy emocionado, le dijo a Julia, he soñado que, y se detuvo, porque no podía explicarlo, era excesivamente complicado, no solo se trataba del sueño, sino de unos recuerdos relacionados con él, que habían surgido en su mente segundos después de despertarse. Siguió tendido con los ojos cerrados, y envuelto aún en la atmósfera del sueño, era un amplio y luminoso ensueño, en el que su vida entera parecía extenderse ante él como un paisaje en una tarde de verano después de la lluvia. Todo había ocurrido dentro del pisapapeles de cristal, pero la superficie de este era la cúpula del cielo, y dentro de la cúpula, todo estaba inundado por una luz clara y suave, gracias a la cual podían verse interminables distancias. El ensueño había partido de un gesto hecho por su madre con el brazo, y vuelto a ser 30 años más tarde por la mujer de un noticiero cinematográfico, la mujer que trataba de proteger a su niño de las balas, antes de que los autogiros los destrozaran a ambos. ¿Sabes? Hasta ahora mismo, he creído que había asesinado a mi madre, dijo Winston. ¿Por qué la asesinaste? Preguntó Julia. No, no la asesiné, físicamente no. En el ensueño, había recordado su última visión de la madre, y pocos instantes después de despertar, le había vuelto el racimo de pequeños acontecimientos que rodearon aquel hecho. Sin duda, había estado reprimiendo deliberadamente aquel recuerdo durante muchos años. No estaba seguro de la fecha, pero debió de ser hacia menos de 10 años, o a lo más 12. Su padre había desaparecido poco antes. No podía recordar cuánto tiempo antes, pero sí las revueltas circunstancias de aquella época. Los periodos de pánico causados por las incursiones aéreas, y las carreras para refugiarse en las estaciones del metro. Los montones de escombros, las consignas que aparecían por las esquinas en llamativos carteles. Las pandillas de jóvenes con camisas del mismo color. Las enormes colas en panaderías, el interminente crepitar de las ametralladoras a lo lejos, y sobre todo, el hecho de que nunca había bastante comida. Recordaba las largas tardes pasadas con otros chicos rebuscando en las latas de la basura, buscando en los montones de desperdicio. Encontrando a veces hojas de verdura, mondaduras de patata, e incluso, con mucha suerte, mendrugos de pan, duros como piedra. Los niños los sacaban cuidadosamente de entre la ceniza, y también, la paciente espera de los camiones que llevaban pienso para el ganado, y que a veces dejaban caer al saltar en un bache, bellotas o avena. Cuando su padre desapareció, su madre no se mostró sorprendida ni demasiado penada, pero se operó en ella un súbito cambio. Parecía haber perdido por completo los ánimos. Era evidente, incluso para un niño como Winston, que la mujer esperaba algo que ella sabía con toda seguridad que ocurriría. Hacía todo lo necesario, guisaba, lavaba ropa, la remendaba, arreglaba sus camas, barría el suelo, limpiaba el polvo, todo muy despacio y evitándose todos los movimientos inútiles. Su majestuoso cuerpo tenía una tendencia natural a la inmovilidad. Se quedaba a las horas muertas, casi inmóvil en la cama, con su niñita en los brazos, una criatura muy silenciosa de dos o tres años, con un rostro tan delgado que parecía simiesco. De vez en cuando, la madre tomaba en brazos a Winston y lo estrechaba contra ella sin decir nada. A pesar de su escasa edad y de su natural egoísmo, Winston sabía que todo esto se relacionaba con lo que había de ocurrir, aquel acontecimiento implícito en todo y del que nadie hablaba. Recordaba la habitación donde vivían, una estancia oscura y siempre cerrada, casi totalmente ocupada por la cama. Había un horno de gas y un estante donde ponía los alimentos. Recordaba el cuerpo estatuario de su madre, inclinado sobre el hornillo de gas moviendo algo en la sartén. Sobre todo, recordaba su continua hambre y las sórdidas y feroces batallas a las horas de comer. Winston le preguntaba a su madre, con reproche, una y otra vez, ¿por qué no había más comida? Gritaba y la fastidiaba, descompuesto en su afán de lograr una parte mayor. Daba por descontado que él, el varón, debía tener la ración mayor, pero por mucho que la pobre mujer le diera, él pedía invariablemente más. En cada comida, la madre le suplicaba que no fuera tan egoísta, que recordara que su hermanita estaba enferma, que necesitaba alimentarse, pero era inútil. Winston tomaba pedazos de comida del plato de su hermanita y trataba de apoderarse de la fuente. Sabía que con su conducta condenaba a Alhambra a su madre y a su hermana, pero no podía evitarlo. Incluso creía tener el derecho a ello, el hambre que le torturaba parecía justificarlo. Entre comidas, si su madre no tenía mucho cuidado, se apoderaba de la escasa cantidad de alimento guardado en la alacena. Un día, dieron una ración de chocolate. Hacía mucho tiempo, meses enteros que no daban chocolate. Winston recordaba con toda claridad aquel cuadrito oscuro y preciadísimo. Era una tableta de dos onzas. Por entonces se hablaba todavía de onzas. Una tableta que les correspondía para los tres. Parecía lógico que la tableta fuera dividida en tres partes iguales. De pronto, en el ensueño, como si estuviera escuchando a otra persona, Winston se escuchó gritar exigiendo que le dieran todo el chocolate. Su madre le dijo que no fuera ansioso. Discutieron mucho, hubo llantos, lloros, reprimendas, regateos. Su hermanita se agarraba a su madre con las dos manos, exactamente como una monita. Miraba a Winston con ojos muy abiertos y llenos de tristeza. Al final, la madre le dio al niño las tres cuartas partes de la tableta y a la hermanita la otra cuarta parte. La pequeña la tomó y se puso a mirarla con indiferencia, sin saber quizás lo que era. Winston se le quedó mirando un momento, y luego, con un súbito movimiento, le arrancó a la nena el trocito de chocolate y salió huyendo. —¡Winston! ¡Winston! —le gritó su madre. —¡Ven aquí! ¡Devuelve el chocolate a tu hermana! El niño se detuvo, pero no regresó a su sitio. Su madre lo miraba preocupadísima. Incluso en ese momento, pensaba en aquello, en lo que había de suceder de un momento a otro, y que Winston ignoraba. La hermanita, consciente que le habían robado algo, se puso a llorar. Su madre la abrazó con fuerza. Algo había en aquel gesto que le hizo comprender a Winston, que su hermana se moría. Salió corriendo escaleras abajo con el chocolate derritiéndose entre los dedos. Después de eso, nunca volvió a ver a su madre. Después de comerse el chocolate, se sintió tan avergonzado y corrió por las calles durante mucho tiempo, hasta que el hambre le hizo volver. Pero su madre ya no estaba ahí. En aquella época, estas desapariciones eran normales. Todo seguía igual en la habitación. Solo faltaba la madre y la hermanita. Ni siquiera se había llevado el abrigo. Ni siquiera ahora estaba seguro Winston de que su madre hubiera muerto. Era muy posible que le hubieran mandado a un trabajo de campos forzados. En cuanto a su hermana, quizás se lo hubieran llevado como hicieron con el mismo Winston, se lo hubieran llevado a una de las colonias de niños huérfanos. Le llamaban centros de reclamación, una consecuencia de la guerra civil. O quizás lo hubieran enviado con la madre al campo de trabajos forzados. O sencillamente, le habrían dejado morir en cualquier rincón. El ensueño seguía vivo en su mente. Sobre todo, el gesto protector de la madre, que parecía contener un profundo significado. Entonces recordó otro ensueño, que había tenido dos meses antes, cuando se le había parecido hundiéndose sin cesar en aquel barco, pero sin dejar de mirarlo a él a través del agua que se oscurecía por momentos. Le contó a Julia la historia de la desaparición de su madre, sin abrir los ojos. La joven dio una vuelta en la cama y se colocó en una posición más cómoda. Me imagino que serías un cerdito en aquel tiempo. Todos los niños son unos cerdos. Sí, pero en el sentido de esa historia. Winston comprendió por la respiración de Julia, que estaba a punto de volverse a dormir. Le habría gustado seguirle contando cosas de su madre. No suponía, basándose en lo que podía recordar de ella, que hubiera sido una mujer extraordinaria, ni siquiera inteligente. Sin embargo, estaba seguro de que su madre poseía una especie de nobleza, de pureza, solo por el hecho de regirse por normas privadas. Los sentimientos de ella eran realmente suyos y no los que el Estado le mandaba tener. No se le habría ocurrido pensar que una acción ineficaz, sin consecuencias prácticas, carecería por ello de sentido. Cuando se amaba a alguien, se le amaba por él mismo, y si no había nada más que darle, siempre se le podía dar amor. Cuando él se había apoderado de todo el chocolate, su madre abrazó a la niña con inmensa ternura. Aquel acto no cambiaba nada, no servía para producir más chocolate, no podía evitar la muerte de la niña ni la de ella, pero a la madre le parecía natural realizarlo. La mujer refugiada en aquel barco también había protegido al niño en sus brazos, con lo cual podía salvarlo de las balas con la misma eficacia que se lo hubiera cubierto con un papel. Lo terrible era que el partido había persuadido a la gente de que los simples impulsos y sentimientos de nada servían. Cuando se estaba bajo las garras del partido, nada importaba lo que se sintiera o se dejara de sentir, lo que se hiciera o se dejara de hacer. Cuanto le sucedía a uno, se desvanecía, y ni usted ni sus acciones volvían a figurar para nada. Lo apartaban con toda limpieza del curso de la historia. Sin embargo, hacía solo dos generaciones, se dejaban gobernar por los sentimientos privados, sentimientos que nadie ponía en duda. Lo que importaba eran las relaciones humanas, y un gesto que podría ser completamente inútil como un abrazo, una lágrima, una palabra cariñosa dirigida a un moribundo, todo eso poseía un valor en sí. De pronto pensó Winston que los proles seguían con sus sentimientos y emociones. No eran leales al partido, a un país ni a un ideal, sino que se guardaban mutuo a la altada los unos a los otros. Por primera vez en su vida, Winston no despreció a los proles ni los creyó solo una fuerza inerte. Algún día, un día muy remoto, recobrarán sus fuerzas y se lanzarán a la regeneración del mundo. Los proles continuaban siendo humanos, no se habían endurecido por dentro, se habían atenido a emociones primitivas que él, Winston, tenía que aprender de nuevo por un esfuerzo consciente. Y al pensar esto, recordó que unas semanas antes, había visto sobre el pavimento una mano arrancada en un bombardeo, y que simplemente la había apartado con el pie tirando la alcantarilla, como si fuera un inservible troncho de lechuga. Los proles son seres humanos, nosotros en cambio, no somos humanos, dijo Winston. ¿Por qué? Preguntó Julia que había vuelto a despertarse. Winston reflexionó un momento. ¿No se te ha ocurrido pensar que lo mejor que haríamos sería marcharnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos jamás? Sí, querido, se me ha ocurrido varias veces, pero no estoy dispuesta a hacerlo. Hemos tenido suerte, pero esto no puede durar mucho tiempo. Somos jóvenes, tú pareces normal e inocente. Si te alejas de la gente como yo, puedes vivir todavía 50 años más. No, ya he pensado en todo eso. Lo que tú hagas, eso haré yo, y no te desanimes tanto. Yo sé arreglármelas para seguir viviendo. Quizás podamos seguir juntos otros seis meses, un año, no se sabe, pero al final es seguro que tendremos que separarnos. ¿Te das cuenta de los solos que nos encontraremos? Cuando nos hayan capturado no habrá nada, nada que podamos hacer el uno por el otro. Si confieso, te fusilarán, y si me niego, te fusilarán también. Nada de lo que yo diga pueda hacer o decir o dejar de decir y hacer, servirá para aplazar tu muerte ni cinco minutos. Ninguno de nosotros dos sabrá siquiera si el otro vive o ha muerto. Sería inútil intentar nada. Lo único importante es que no nos traicionemos, aunque por ello no van a variar las cosas. Si quieren que confesemos, lo haremos. Todos confiesan siempre. Es imposible evitarlo. Te torturarán. No me refiero a la confesión. Confesar no es traicionar. No importa lo que digas o hagas, sino los sentimientos. Si pueden obligarme a dejarte de amar, esa sería la verdadera traición. Julia reflexionó sobre ello. A eso no pueden obligarte. Es lo único que no pueden hacer. Pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca. Eso es verdad. No pueden penetrar en nuestra alma si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humano, aunque esto no tenga ningún resultado positivo. Si podemos sentirlo, los habremos derrotado. Y pensó en la telepantalla que nunca dormía, que nunca se distraía ni dejaba de oír. Podían espiarle a uno día y noche, pero no perdiendo la cabeza, ¿era posible burlarlos? Con toda su habilidad, nunca habían logrado encontrar el procedimiento para saber lo que pensaba otro ser humano. Quizás esto fuera menos cierto cuando le tenían a uno en sus manos. No se sabía lo que pasaba dentro del Ministerio del Amor, pero era fácil imaginárselo. Torturas, drogas, delicados instrumentos que registraban las reacciones nerviosas, agotamiento progresivo por la falta de sueño, por la soledad y los interrogatorios implacables y persistentes. Los hechos no podían ser ocultados, se los exprimían a uno con la tortura o le seguían la pista con los interrogatorios. Pero si la finalidad que uno se proponía no era salvar su vida, sino haber sido humanos hasta el final, ¿qué importaba todo aquello? Los sentimientos no podían cambiarlos, es más, ni uno mismo podría suprimirlos. Sin duda podrían saber hasta el más pequeño detalle de todo lo que hubieran hecho, dicho o pensado. Pero el fondo del corazón, ese lugar cuyo contenido era un misterio incluso para su dueño, ese lugar se mantendría siempre inexpugnable. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Finchas! ¡Finchas! ... ... ... ... Cuando somos niños solemos ser horribles, hay que aceptarlo. Pasan varios años antes de desarrollar tal cual la empatía como la conocemos, y seguro conocemos a algunos adultos que todavía les falta bastante. Sin embargo, el niño todavía no comprende las consecuencias de sus actos, está acostumbrado a algo, y se piensa merecedor de ello, no comprende el porqué de las carencias, no le interesa la economía, la política o la guerra, solo quiere vivir como un niño, y todos deberían vivir así, pero el mundo tristemente no es así. Conocimos los recuerdos más dolorosos de Winston, o cuando menos lo que hasta ahora sabemos, el hecho de recordar como adultos las cosas que hicimos mal cuando éramos unos niños, a veces se puede convertir en un pesar, y más en las circunstancias en las que se encuentra Winston, donde en medio de un acto egoísta, perdió a su familia. Por otro lado, podemos ver la decisión que tomó Winston, no importa las consecuencias, no importa si terminan muertos, él no piensa traicionar a Julia, y no se refiere nunca a entregarse ante la autoridad, se refiere a traicionar sus sentimientos, no están dispuestos a dejar de ser humanos, a ceder al partido, aquello que se encuentra en lo más profundo de su corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Si ustedes quieren apoyar a este podcast, pueden hacerlo suscribiéndose, dejando likes, comentarios, en YouTube, en Library o en las diferentes plataformas de podcast. Además, que lo compartan en redes sociales me ayuda a que otras personas lleguen a que conozcan este proyecto, y quizás a que algunos algoritmos extraños puedan no ocultar estos contenidos, que ya para mí eso es bastante. Le quiero agradecer muchísimo a las personas que nos apoyan convirtiéndose en miembros del canal. Esto es historias que necesitan ser contadas, y yo soy Ernesto de la Vega, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.